Los temas que se abordaron en esta importante reunión destacan la cooperación binacional entre ambas naciones, la construcción de más de 1500 escuelas en todo el país, seguir fortaleciendo el financiamiento a través del fondo chino y por supuesto también lo que tiene que ver con la confianza política entre las dos naciones en los diferentes foros internacionales. Les recordamos que Venezuela ya comenzó a formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU y China ocupa un puesto permanente en esta instancia de las cuales tanto China como Venezuela abogan por la democratización de los organismos multilaterales. Una histórica visita, la del presidente Nicolás Maduro, la de la cancillera Delcy Rodríguez, que se inscribe precisamente en los esfuerzos por consolidar un mundo multipolar tal como lo había prefigurado el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Más tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se reunió con varios de las representantes, juntas directivas de importantes instituciones financieras de este importante país, entre ellos Hu Huabey, presidente del Banco de Desarrollo de China, precisamente la entidad financiera que ha venido apoyando diversos esfuerzos por el desarrollo productivo del país, así como la construcción de grandes obras en Venezuela. Recordemos que esta visita también se inscribe en los esfuerzos que va a hacer el gobierno nacional en los próximos seis meses, específicamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, por el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. El Fondo Chino, entre otras obras, ha logrado financiar el cable tren de Petare, el metro cable de Mariche, además del teleférico de Mérida, entre otras obras hidroeléctricas y termoeléctricas para fortalecer el sistema eléctrico de Venezuela. Sin duda alguna, una cooperación que se pierde de vista y que habla de las verdaderas intenciones que tiene China de compartir y, por supuesto, impulsar el desarrollo en los países que en el pasado estuvieron bajo la órbita del mancillaje de los Estados Unidos. También el presidente se reunió con Tian Gouli, que es presidente del Banco de China, por espacio de más de 20 minutos, donde también se abordaron diversas alternativas de financiamiento en el área agrícola, que es otro de los aspectos fundamentales en el plan productivo que ha presentado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y también con Xi Jinping, que es presidente de la Junta Directiva del Banco CBNC, otra de las entidades financieras dispuestas a apoyar a Venezuela con financiamiento en distintos espacios de la vida nacional. El presidente a esta hora de la noche, madrugada en Venezuela, mediodía, aquí en China, sigue reunido precisamente con distintos representantes de distintos bancos importantes aquí en China con el propósito fundamental de apalancar el financiamiento necesario para el desarrollo de las potencialidades del desarrollo social y garantizar la inversión social y sostener el empleo, como él mismo lo ha señalado en diversas alocuciones. Posteriormente, se espera que el jefe de Estado tenga importantes reuniones con distintos empresarios en China, entre ellos representantes de Huawei, de empresas automotrices, telecomunicaciones, agrícolas, entre otras ramas de la vida nacional, precisamente para promover la inversión privada internacional en nuestro país. Otro de los factores fundamentales dentro del proceso de recuperación económica que ha anunciado el jefe del Estado venezolano. La agenda para el foro CELAC China ya está en plena ejecución. Se espera que participen más de 20 de los 33 cancilleres y cancilleras de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, además de representantes del Banco of America, del Banco de Desarrollo Social de América Latina, y también de la comunidad de Estados latinoamericanos, también de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, justamente para evaluar los esfuerzos necesarios para el desarrollo de la región, que en el 2014 creció apenas 1,1% en promedio en los 33 países que conforman América Latina, mientras que China habría de crecer en el año 2014, en términos económicos, un 5,5%, lo cual hace atractivo precisamente para los países latinoamericanos esta importante relación que se tiene con el gigante asiático de 1.300 millones de habitantes. Por supuesto, Edgar, nosotros vamos a estar atentos de lo que sucede a minuto a minuto, reunión por reunión y por supuesto paso a paso de esta histórica gira que encabeza el presidente de la República por aquí, por los países de Asia y también que lo llevará por el Medio Oriente. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos a los estudios. Adelante, Edgar.